Bueno, dinos una definición de marca comercial. Se escucha mucho aquí el company branding o lo que sería en español la marca comercial. Sí, la marca comercial o corporativa hasta ahora o durante todo el tiempo, la cultura del marketing la identificaba como todo el conjunto de los elementos que integran la identidad visual. ¿Vale? Era como el nombre y el logotipo, ¿no? Sin embargo, cuando ha ido creciendo y se ha ido el marketing adaptando también a las necesidades del mercado, hemos empezado ya hace muchos años a incorporarle a lo que es la marca corporativa, pues una misión, una visión de la empresa. Entonces, ¿qué experiencia quiere esa empresa darle a sus clientes a través de su marca? Entonces, ya empezaba como a hacer un poco más la marca para la persona, ¿no? Dentro de que seguía siendo una marca corporativa y lo que esa marca quiere decirte y lo que quiere que sientas con ella, ¿vale? Entonces, inicialmente, todos los elementos que integran la identidad visual. Poco a poco, pues se va añadiendo la misión, la visión, los valores, la cultura, la cultura empresarial en la que se mueve esa empresa. Representando, pues los valores de la marca, la filosofía y, bueno, al final, es hacer la pregunta, ¿cómo percibes esta marca? Cuando tú eres capaz de generar algo, una experiencia en el cliente y que el cliente sepa decir cómo te percibe, tanto tu marca como tu comunicación están teniendo ese éxito que es el que buscamos.